Voy a seguir predicando de, eso conecta con la semilla, la semilla incorruptible. Pero hemos hablado de la palabra del sembrador aquí por varias semanas, diferentes tipos de tierra del corazón, allí queremos ser buena tierra, allí Jesús el sembrador, las semillas la palabra de Dios, allí nosotros somos la tierra, los corazones del ser humano, del cristiano, allí la, pero en todo esto que hemos hablado, hoy voy a enfatizar esto y en 15 días también, que la énfasis no es ser buena tierra, la énfasis es tener mucho fruto, allí la, porque cualquier finca, el granjero, allí no está pensando, yo quiero buena tierra, voy a ahorrar y regar y limpiar la tierra, no, todo es para fruto, es para tener cosecha, y todo lo que hacemos en esas áreas de semilla, regando, recibiendo, creciendo, aprendiendo, confesando, recibiendo, trabajando, sirviendo, es para tener fruto. Allí la, y si recuerdan los cuatro tipos de tierra, tal vez muestro la, revisamos a ese punto, cada uno es más cerca a la verdad, más cerca a buena tierra, allí la, y la primera es junto al camino, el camino, el camino transitado por el mundo, mucha gente pasando por allá, muy, muy dura, esta tierra, allí que la semilla no entra, no reciben, esas serían personas muy metidas en el mundo, allí que transitando el mundo solamente en la vida, no las sendas del Señor, pero el camino del mundo, allí en su corazón es duro, y no reciben la palabra. Aún, aún se habla de cristianos con corazones duros, o personas que no son salvos, allí la, si alguien llega a ser muy, muy metido en el mundo, por muchos años, su corazón llega a ser duro, y difícil que reciben la palabra, no, que ellos más o menos están convencidos que ellos pueden vivir la vida sin Dios, ellos pueden vivir la vida conmigo, conmigo mismo, más o menos, yo soy mi propio Dios en la vida, yo sigo a mí mismo, yo hago lo que yo quiero, yo soy mi propio Señor, allí en la vida, mi propio ídolo soy yo, allí el edificio que reciben la palabra, allí, pero, ¿qué hacemos con ellos? Oramos, oramos que lluvia caiga sobre esa tierra dura, para ablandar la tierra que ellos pueden recibir, no, y el Espíritu Santo puede trabajar con cualquiera para convencerles, no, que necesiten Dios, necesiten salvación, y si necesiten, no, allí, y el segundo es la pedregales, y la, no es tierra con piedras regadas allí, rocas y todo, no, y la idea en griego es capas de piedra, allí, como muestra bien la foto, allí, allí, es que la tierra es de poca profundidad, la persona recibe palabra, hecha raíz, pero no es muy profundo, allí, cuando viene el sol, vienen persecuciones, aflicciones, por causa de la palabra, ellos son de corta duración, y no mantienen fieles, no mantienen firmes, no, no, no siguen, no van a permanecer en Dios, en su palabra, en la iglesia, en las cosas de Dios, ellos son de corta duración, allí, y van, y no, no, no dan fruto, allí, y la tercera, es con espinos, vimos por dos, tres semanas de espinos, de los afanes de este siglo, allí, de la codicia de otras cosas, riquezas, allí, de las posiciones, que tienen personas ahogadas allí desde vida, allí, y la, y la, y la, esas cosas que hacen que la palabra no da fruto. Ahora, este tipo de tierra, esas personas hechas raíz, son conectados, allí, son fuertes en Dios, allí, el problema es que no están buscando a Dios, el problema es que están buscando a Dios y muchas otras cosas a la vez tienen un corazón dividido allí Dios no es primero, no es ante todo, no es la máximo, no es buscándole con todo, es buscándole pero sí, pero buscando otras cosas y muchas cosas, y miles de opciones hoy en día en la vida, allí tú puedes en la televisión, televisor tú puedes prender el televisor hoy en día allí hay cientos de canales hoy en día en algunas redes y cosas y le toma una hora solo para decidir qué mirar ahí van tanta cosa allí pueden gastar mucho tiempo allí, allí Netflix Netflix las películas, el cine, muchas cosas ahora, no estoy diciendo que es malo o pecado pero puede ser espino y puede ahogar la palabra en internet hay miles de páginas de millones de páginas hoy en día de información de cosas de diversiones de cosas allí de juegos aquí allí y puedes gastar mucho tiempo allí allí que llegue a ser un espino que ahoga la palabra que tú piensas meditas apasionado más de esas cosas que para Dios y su palabra allí entonces ahoga la palabra y no da fruto casi da fruto la palabra si crece las cosas de Dios si crecen en la persona allí pero tiene otras cosas que debes hacer podar los espinos vimos esto y la buena tierra vimos por dos semanas allí y que da fruto con perseverancia allí el propósito de buena tierra es dar fruto allí 30 60 100% allí hay niveles de fruto en la vida cristiana también y tú estás tal vez en un nivel de 30 60 70 80 90 100 no sé dónde estamos allí pero queremos llevar mucho fruto al Señor y hoy yo quiero mostrarles la importancia de llevar fruto y a la vez qué es fruto allí voy a comenzar con la segunda parte allí y para entender esto la Biblia debes tomar toda la Biblia entender un tema si solo picas algunos versos es difícil entender que el Señor la verdad completa porque cuando hablas de fruto tú no puedes decir que es fruto en una sola frase el fruto en la Biblia es muchas cosas allí y vamos a la Biblia dice la suma de su palabra es la verdad yo quiero mostrarles la panorama grande bíblica de qué es fruto allí la importancia de llevar fruto el Señor yo les digo el Señor es sumamente interesado que tú y yo llevamos fruto esto es muy importante con él allí porque cualquier finquero allí si siembra semilla riega porando regando echando allí ahorrando haciendo todo todo que hace es para tener fruto allí y la misma con el Señor y aún él nos nos visita va a examinarnos para ver si hay fruto o no es tan importante con él porque fruto en el final de todo es para otras personas fruto ahí digamos tú compras una patilla allí yo no creo en una patilla grande hoy en día hay patillas chiquitas como individuales pero todos grandes allí tú llevas la casa y no creo que tú dices esto es mi patilla voy a comerlo hoy en la tarde no es para compartir allí para partirla y pedacitos por todos la familia allí por visitantes por vecinos aún allí puedes compartir la patilla muy grande allí Dios quiere que tengamos fruto de patilla que es para otros que personas glorifiquen nuestro Padre que está en los cielos allí la que si personas van a glorificar el Padre por nuestro fruto buenas obras y fruto que tenemos allí ellos deben conocer al Padre también ellos van a ser impactados con su fruto y porque fruto es una cosa que no se puede negar no puede discutir si hay fruto lo tienes o no lo tienes allí y cuando hay fruto personas no pueden discutir esto no hay nada que decir fruto de cambio de vida fruto de buenas obras fruto de victoria en la vida muchas cosas cuando hay fruto tu testimonio es impactante porque personas vean la diferencia personas vean la transformación en tu vida allí y veremos que es fruto hoy allí pero quiero hablar de fruto en nuestra iglesia también personalmente y colectivamente como iglesia que hemos mucho fruto en 2020 año 2020 año de mucho fruto que hemos fruto en el sentido de muchas personas salvas familias bendecidas matrimonios restaurados allí jóvenes niños allí apasionados apasionados para Cristo allí que hemos también fruto en el sentido que vamos trabajando en construir edificio aquí en la carrera 50 de seis pisos allí vamos a comenzar este año tal vez no terminamos este año pero comenzamos por lo menos allí para tener más salones y más lugares para reunirnos allí y también para dar al colegio más espacio para crecer más al colegio hay varias cosas allí ese es fruto allí la finca también que hemos trabajado en la finca allí para hacer una finca las instalaciones bonitas los dormitorios la comedor y el salón de reunión y muchas cosas tenemos finca como iglesia en Tibacuy allí y vamos a estar desarrollando esto ahí tal vez en el segundo semestre del año allí entonces es otra parte de la visión para 2020 y 2021 más adelante allí tenemos retiros allí para la iglesia para los jóvenes para las parejas muchas cosas administración para allá allí que está muy bonito si no sabes la finca está cerca del río ahora aún tú puedes escuchar el río de nuestra finca entonces como bonito la cosa es mucha paz y tranquilidad allá allí y una vista muy bonita de la valle también entonces ahí estamos allí por 2020 pero quiero mostrarles la importancia de que el Señor que el Señor tiene y que nosotros tenemos fruto ahí comenzamos con este punto ahora vamos a Génesis 1.28 Génesis 1.28 allí la primera cosa que el Señor los bendijo Dios y les dijo a nosotros a los humanos es frutificar allí la primera cosa que nos dijo para hacer su dirección para la vida su mandato nos comisionó llevas fruto tenga fruto allí entonces debe ser importante si es la primera cosa que el dijo frutificar allí somos árboles de justicia allí buenos árboles y el quiere que tengamos mucho fruto llenar la tierra sojuzgarla señorear otras cosas pero mi punto es frutificar ahora segundo verso ahí de Romanos 7 verso 4 ese verso es clave esta área de que estoy enfatizando y los bendijo Dios y les dijo frutificar y multiplicados no no perdón Romanos así también vosotros hermanos míos habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo la identificación él es nuestro sustituto ahí somos en él para que seáis de otro del que resucitó de los muertos ahora la crucifixión resurrección fuimos crucificados con Cristo juntamente con él fuimos resucitados juntamente con él nos sentamos juntamente con él en lugares celestiales y todo esto la redención el lavamiento del pecado la nueva creación la justicia de Dios es para esta razón a fin de que llevemos fruto para Dios todo eso es para este punto que llevamos fruto llevemos fruto allí entonces toda la restauración del hombre la redención del hombre la salvación del hombre como quieres decirlo allí es a fin que llevemos fruto para Dios que él sea glorificado que él sea conocido allí que cumplimos la gran comisión allí a través de llevando fruto para Dios ahora Marcos 4 es una parábola y voy a leer las dos parábolas ahora de este punto de llevar fruto y la Marcos 4 verso 26 a 29 así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra duerma y vele de noche y de día la semilla brota la semilla incorruptible de la palabra y crece sin que él sepa como porque de por sí lleva fruto la tierra primero hierba luego espiga después grano lleno en la espiga un crecimiento un proceso y cuando el fruto está maduro enseguida se mete la hoz porque la ciega ha llegado el fruto allí pero es el proceso que Dios quiere que vamos que terminemos con fruto allí el fruto es la meta allí no solo tener semilla allí yo conozco la palabra yo tengo revelación el fruto de esto allí y voy a decir que es fruto en muchas maneras muchas formas allí ahora la otra parábola Jesús habló aquí en San Lucas 13 allí dijo también esta parábola Jesús tenía un hombre una higuera una viña plantada en su viña y vino a buscar fruto de ella y no lo halló Jesús vino revisando Dios Padre vino y Él quería fruto de su inversión Dios Padre Él quiere fruto regreso retorno de su inversión que ha hecho en nosotros que Él ha invertido mucho en nosotros Él pagó para nuestra salvación para ganar la perla de gran precio que somos nosotros Él compró nos compró con la sangre de su hijo allí Él quiere fruto de regreso Él sembró su mejor Él quiere lo mejor de nosotros también eso seguimos aquí y aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta guerra fue una cosa repetitiva buscando fruto buscando fruto y no lo hallo cortala porque porque inutiliza también la tierra buena tierra debe producir buen fruto así Dios quiere utilizar nuestra tierra Él quiere que somos útiles para Él que damos fruto Él entonces respondiendo le dijo Señor déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone allí voy a trabajar más voy a siempre Dios da otra oportunidad para tener fruto y si tiene fruto bien si no la cortarás después allí Él quiere resultados Él quiere fruto Él quiere cambio y la idea quiere transformación ahora un árbol no debe esforzar tener fruto allí sólo si el árbol mantiene conectado con raíces allí haciendo cosas para crecer y para frutificar va a tener fruto árboles no están sudando yo quiero tener fruto yo necesito fruto y como voy a tener fruto y voy a necesito fruto no sólo mantenga conectado y tendrás fruto sólo debes permanecer sólo debes quedar en la vida allí allí con Cristo allí vas a llevar fruto es un proceso natural allí es un proceso sobrenatural pero es natural a la vez allí eso es que Dios quiere de nosotros por lo cual lo que Dios Padre planeó para nosotros los cristianos no solamente creer creer en Él pero cambio fruto resultados producción Él quiere de nosotros y nosotros somos Él no quiere que somos como los árboles antes en el nuevo nacimiento tú fuiste plantado hecho con la semilla nueva la semilla incorruptible un nuevo árbol entonces ese nuevo árbol debe dar nuevo fruto buen fruto tú eres un buen árbol y debe ser natural que tú das que damos buen fruto en la vida Dios tiene la intención de cada cristiano que Él lleva mucho fruto en la vida pronto veremos hoy en día cómo se hace pero ten en mente que Dios ha dado dones a cada uno de nosotros a sus hijos desde el más joven hasta el más viejo el más pobre al más rico desde el analfabeto hasta el más educado Él les ha dado dones únicos y desea que llevemos mucho fruto en la vida recientemente estuvimos en Subochoque aquí Subochoque es famoso por sus fresas a mí me gusta es Subochoque si quieres comer buenas fresas con crema vas a Subochoque allí es la cosecha donde ellos estaban cosechando cuando estuvimos allí hace algunas semanas allí Dios quiere que tú tienes muchas fresas allí mucho fruto allí sería como la finca sería como un fracaso si no hay cosecha no hay fruto allí el viñador campesino están trabajando ahorrando sembrando trabajando y no tiene cosecha es como tiene un año mal año no ningún fruto ningún resultado de todo su trabajo Dios quiere fruto de eso tanto fruto que tus ramas inclinen van a inclinarse bajo el peso del fruto cuando hay más fruto el cristiano es más humilde porque le hace inclinarse más doblar la rodilla más porque él sabe el fruto es de él no es mi fruto es de él allí yo solo mantuve conectado y él trajo el fruto en nuestras vidas ahora quiero darles la ilustración que Jesús nos dio acerca de esto ahora si conoce el libro de San Juan es como los últimos 12 capítulos desde capítulos 12 mejor dicho hasta 21 allí de San Juan es la última semana del ministerio de Jesús allí los otros evangelios hablan de cosas antes pero San Juan básicamente habla de las últimas semanas de su ministerio allí las 7 días allí es casi toda la mitad del libro de San Juan mejor dicho allí la última enseñanza Jesús dio a sus discípulos allí la noche antes que él fue entregado que él dio su vida por nosotros en la cruz y residió el tercer día allí era hablando acerca de fruto acerca de la vid la vid verdadera esta fue su enseñanza allí ahora él enseñó más cosas pero no privadamente a sus discípulos pero esta fue su última enseñanza a sus discípulos allí entonces debe ser importante ¿no? no pensarías tú allí la última él pudiera enseñar mil cosas pero eso es que él enseñó acerca de vas a ver en un segundo en San Juan 15 entonces vamos a leerlo y entonces él quería enfatizar este punto ahora leemos aquí en San Juan 15 y notas ¿cuántas veces la Biblia habla de ese fruto aquí? Jesús habla de fruto San Juan 15 yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador los dos están trabajando con la meta de fruto todo pampano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto aún él quiere que la persona que no tiene fruto tiene fruto no quiere que la persona que sí tiene fruto tiene más fruto entonces él siempre quiere más es como casi egoísta en esto él quiere mucho fruto ¿por qué? porque él ama al mundo él sabe que los cristianos tienen fruto vamos a ganar más gente para Cristo vamos a impactar más personas más buenas obras más evangelio va a salir y vamos a cumplir la gran comisión allí ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado permanecer en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida así tampoco vosotros si no permaneces en mí permaneces allí mantengas conectado recibiendo creciendo y vas a dar fruto yo soy la vid vosotros los pámpanos los ramas el que permanece en mí y yo en él éste lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer en mí que el que en mí no permanece será echado fuera como un pámpano y se secará y los recogen y los echen en el fuego y arden las obras que no son de él son quemados y si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedir todo lo que queráis y os será hecho tres personas escucharon pero eso debe serle más alegre si tú llevas fruto si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedir todo lo que queráis no dice que Dios quiere dice que tú quieres allí y os será hecho eso es fruto fruto de respuestas de sus oraciones eso es fruto una área de fruto hay muchos allí Dios quiere que tienes mucho fruto allí eso es fruto de sanidad fruto de prosperidad fruto de victoria fruto de libertad fruto de bendecido en familia en relaciones en todas las áreas si permaneces y llevas fruto en esto es glorificado mi padre en que lleves mucho fruto y seáis así mis discípulos discípulos verdaderos lleven fruto aquí hay cuatro tipos de fruto personas personas que no lleven fruto cristianos que lleven fruto los que lleven más fruto y los que lleven mucho fruto esto es paralelo con la parábola del sembrador los cuatro tipos de tierra los primeros tres tipos de tierra serían los que no lleven fruto que habla aquí en Juan 15 y la última buena tierra hay tres niveles allí 30 60 100 allí también habla de los tres niveles fruto más fruto y mucho fruto 30 60 100 y nosotros queremos ir por lo máximo vamos por 100% vale allí porque no porque vamos por 30 allí vamos por todo la vida es corta Jesús viene pronto vamos con todo no va 100% allí 100 veces allí mucho fruto para qué porque Dios Padre recibe la gloria personas glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos allí cuando somos luz del mundo sal de la tierra damos fruto allí Él es glorificado quiere decir hay cosecha personas son impactados allí son salvos y sanos y bendecidos ayudados no solo nosotros pero otros también esto es llevando mucho fruto ahora si hay una vida verdadera entonces hay vides falsas allí a veces personas conectan con vides falsas que en el final no llevan fruto fruto bíblico estoy hablando fruto que vamos a ver que es más específicamente allí cristianos apasionados para Cristo y para llevar fruto debemos rechazar el llamado masivo de este mundo que dice sigue la corriente haz haz todo que los demás hacen ahí seas como ellos es suficiente ir a la iglesia el domingo ir al templo allí reciben escuchen la palabra canten algunas canciones adoran a Dios allí regresan a la casa y olvidarse de todo hasta el próximo domingo ahí no vamos a llevar mucho fruto allí necesitamos llevar fruto pero que es fruto ahora estudiando esto yo fui como abrumado con toda la información de esto allí y como voy a dividirlo clasificarlo para hacerlo más entendible pero puedes ver fruto así yo creo tengo una idea aquí del Señor de cómo explicarlo hay dos tipos de fruto básicamente dos clases fruto adentro y fruto afuera bíblicamente hablando fruto invisible y fruto visible y necesitamos llevar los dos allí pero primeramente llevamos fruto invisible y vamos a llevar fruto visible después van en esta orden pero la Biblia habla de varias como 6 7 clasificaciones de fruto que voy a tocar los 7 en estas semanas que vienen allí para explicarlo con más detalle pero primeramente hablamos de fruto invisible que la Biblia llama fruto del Espíritu y el Espíritu es invisible Jesús dijo Nicodemo que como Nicodemo no entendió del nuevo nacimiento de las cosas de Dios del reino del Espíritu del reino del reino de Dios Jesús dijo que el reino es como el viento tú puedes sentirlo y tú sabes de dónde viene y dónde va pero no puedes verlo allí entonces fruto del Espíritu sería fruto invisible de nosotros ahora Dios quiere que nosotros como iglesia como cristianos llevamos mucho fruto allí hablamos ahora de obviamente Galatas 5 22 que habla de ese fruto invisible mas el fruto del Espíritu es amor ahora algunos debo aclarar un poquito allí a veces personas dicen hay nueve frutos del Espíritu no hay nueve frutos del Espíritu hay uno solo es amor allí y no hay otro fruto allí ahora hay nueve expresiones de este fruto de amor sí pero solo hay un fruto del Espíritu que es amor aún en la Reina Valera tiene el Espíritu con maúscula allí pero yo no creo es maúscula es minúscula está hablando del Espíritu humano tu Espíritu lleva fruto el Espíritu Santo no lleva fruto porque el fruto crece allí el Espíritu Santo no está creciendo el fruto él es lo máximo de todo entonces él no está creciendo frutos por nosotros allí porque habla de obras de la carne aquí después de nosotros entonces fruto del Espíritu de nuestro Espíritu humano es árbol de justicia que debe llevar fruto allí pero el fruto del Espíritu es amor gozo paz normalmente aparece en la vida cristiana en este orden amor gozo y paz allí la paciencia benedidad bondad fe una palabra fe es fidelidad en griego mansedumbre templanza dominio propio contra tales cosas no hay ley allí la ¿cómo sabemos que somos cristianos? porque hay amor allí la Biblia dice sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos allí personas pueden discutir doctrina teología ahí palabras ideas conceptos hoy hasta la eternidad allí pero ellos no pueden negar fruto allí alguien le pregunta ¿por qué tú sabes que tú eres cristiano? porque yo creo y sí es cierto pero más bien simplemente díganles porque yo yo te amo antes yo no le amaba mucho ahora yo te amo habla con la persona allí allí he cambiado hay amor en mi corazón ahora que no estaba ahí antes allí ese es fruto de amor y ¿cómo alguien puede negar esto? ¿cómo alguien puede decir algo contra porque ellos no saben tu corazón esa es la prueba sobre todo que tú eres un cristiano que tú amas ahora amas a Dios antes que yo era cristiano yo no amaba a Dios ni pensaba en Dios allí no un poquito pero casi nunca allí pero después yo pienso en él todo el tiempo allí estamos enamorados con él y con su familia los hermanos hermanas en Cristo y en el mundo queremos llevarles el evangelio amamos a ellos allí Dios ama al mundo nosotros también allí las personas en el mundo allí esta es la prueba que somos diferentes allí dice la Biblia Romano 5 5 que el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón ahora actúes en línea con lo que tú eres tú eres amor tú fuiste nacido por amor tú tienes la semilla de amor fruto de amor adentro ahora actúas como un buen árbol actúas en amor ahora hablas en amor allí perdonas y sirves y ayudas y somos generosos en todo sentido allí amor el amor da allí pero tú tienes amor yo recuerdo la historia famosa de hermano Hagen allí que él dijo tratando de explicar esto yo no puedo mejorar el ejemplo que él estaba con una pareja pastoral allí y la y la y la y hablando con ellos y dio cuenta que esa niña pastora allí la pastora que la pastora tenía problemas con la suegra y toda la cosa allí fue fea la cosa allí contra la nuera la suegra allí la pastora con la mamá del pastor y todo allí y ella en la conversación dijo yo odio mi suegra yo odio mi suegra allí esta bruja ¿cuáles conocen cristianos no hablan así es hablar contra quien soy yo yo no odio a nadie yo odio al diablo y sus sus compinches allí los demonios odio ellos pero no odio personas un cristiano no puede hablar así es contra tu naturaleza tal vez no estás de acuerdo con lo que personas hacen y todo y han hecho y dicho es otra cosa pero no odio a nadie con Jesús dijo debes amar a sus enemigos ¿cómo sería posible amar a sus enemigos si él no nos dio la habilidad de hacerlo entonces con la suegra otra vez entonces él odio a mi suegra y la hermano Hagen estaban comiendo las dos parejas hermano Hagen y su esposa y la pareja pastoral y él dijo que diga esto otra vez lentamente diga yo odio a mi suegra ella dijo yo odio a mi suegra y ella dijo que sentiste adentro ella dijo sentí como algo estaba rascándome algo estaba diciendo que vino en contra de esto que es el amor de Dios en ella está diciéndole que no diga esto es no cierto tú no odias a suegra tú amas a suegra aun si lo sabes o no entonces allí el Espíritu Santo está convenciéndole está redargullándole está reprendiéndole que tú no dices esto que es no cierto es mentira allí entonces él explicó el amor de Dios en ella y cómo resolver este conflicto con la suegra y todo en ella cambió la cosa y entendió no no es cierto yo amo a mi suegra yo amo a mi suegra y saben que ellos pudieron resolver esta relación y resolvieron la cosa ella dijo si ella estaba tratando sobre proteger su hijo en la cosa y todo como son los papás familias y todo y arregló y tuvieron buena relación con la suegra el resto de su vida porque comenzó a actuar en el amor que tenía entonces tú tienes este amor adentro ahora voy más rápido Dios mío allí y vamos a filipenses 1-9 filipenses 1-9 y esto pido en oración Pablo hablando que vuestro amor ahora si el fruto del espíritu es amor entonces tú puedes intercambiar en la vida y en la biblia amor y fruto cuando tú ves amor en el Nuevo Testamento ponga fruto también le da pero es la misma cosa entonces puedes decir bíblicamente que vuestro fruto abunde aún más y más en ciencia en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor a fin de que es el final de todo de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo cuando él viene y somos juzgados en el tribunal de Cristo después del rapto llenos de frutos de justicia que son por medio de a fin de todo que seamos llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios que Dios Padre sea glorificado y la misma cosa que Jesús dijo pero Pablo dijo en otras palabras la misma idea allí pero muchas cosas allí pero fruto de amor produce frutos de justicia cuando tú desatas el amor de Dios que está en ti tú tienes el fruto adentro y comienzas caminando ese fruto tienes fruto caminas andas en el Espíritu vives en el Espíritu debes andar en el Espíritu eso dice la Biblia en Gálatas allí y tú andas en tu amor actúes como tienes amor que si tienes no vas a fingir algo no estás ahí siendo un falso es la verdad tú amas actúes como tú amas y tú vas a ver que las emociones van a comenzar para seguir sus acciones unos psicólogos saben que emociones siguen acciones acciones no deben seguir emociones buenos días o buenas tardes el mundo piensa esto que tú actúes conforme a sus emociones no, no, no tú actúes correctamente y sus emociones van a seguir sus acciones tú andas en amor hacia la gente y vas a tener emociones de amor hacia ellos no, no les gustó no, no como vamos allí la y vamos a llevar fruto allí la ahora seguimos aquí la una cosa más quiero decir aquí Mateo 7 15 allí la guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces no, no todos son ovejitas entonces algunas ovejitas tienen una colita de lobo por sus frutos los conoceréis debemos ser conocidos por nuestros frutos allí acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los obrojos no así todo buen árbol da buenos frutos tú eres nacido de la semilla incorruptible tú eres un buen árbol un árbol de justicia ahora llevamos buenos frutos buenos frutos pero el árbol malo da frutos malos allí por naturaleza no puede el buen árbol dar malos frutos tal vez el buen árbol no da frutos pero no puede dar malos frutos allí ni el árbol malo da frutos buenos todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego así que por sus frutos los conoceréis allí debemos ser conocidos por nuestros frutos ahora Dios Padre mira al corazón del hombre pero hombres aún afuera de aquí ellos miren a nosotros ellos miren nuestros frutos ellos no están mirando nuestros corazones Dios mira corazón pero hombres no es porque si vamos a impactar ellos ellos deben ver buenos frutos en nosotros ellos no son impactados por nuestra fe nuestra creencia nuestro corazón ellos quieren ver resultados cambio de vida amor gozo paz paciencia benignidad bondad salen en nosotros allí tú eres un buen árbol y bondades debemos salir de nosotros amén allí la entonces la palabra habla sobre falsos profetas falsos cristos falsos apóstoles falsos hermanos falsos maestros obreros fraudulentos hay versos por todo eso hay algo para identificar cada persona que es verdadero cristiano la cosa que nos identifica es el fruto allí a través de nuestra conexión con Jesucristo necesitamos llevar mucho fruto recuerden que los espinos de la tierra la palabra del sembrador hace la palabra infructuosa y Dios no quiere que somos infructuosas pero que somos fructificando allí dando fruto de adentro de amor creciendo tal vez tu fruto de amor es una cerecita tal vez no es para ti todavía pero comienzas donde tu estás comienzas caminando en amor perdonando actuando siendo amable cuidando sus palabras hablando palabras de edificación allí ahí cediendo sus derechos no peleando tanto no justificándose tanto las cosas allí caminando más suavemente más amorosamente en la vida en este fruto va a crecer va a crecer tú vas a terminar con patilla con árbol de mangos cuando un árbol de mangos da fruto hay cienes de mangos o miles no sé cuantos allí muchos mangos nadie puede comer todos esos mangos solito esos mangos es por la por la familia los vecinos para otros es para todos no es que Dios quiere con nosotros allí Dios mío un verso más Tito 3 verso 13 tiene muchos otros versos pero a Cenas intérprete de la ley y a Apolos que era un maestro encamínales con solicitud de modo que nada les falte y aprenden también los nuestros a ocuparse en buenas obras llevar fruto para buenas obras es fruto también para las cosas de necesidad para que no sean sin fruto entonces necesitamos aprender esto allí a veces algunos no han aprendido esto no saben necesitamos llevar buenas obras ocupar en buenas obras en sirviendo a otros amor sirve a otros amor toma la posición de un siervo delante de otras personas amén si queremos fruto yo me pongo humillarme a mí mismo para ser un siervo Jesús vino era siervo de todos cuanto más nosotros Jesús llevó más fruto de cualquier persona en la historia y todos nosotros somos fruto de él allí porque él se humilló tanto se puso en la condición de siervo se humilló a él mismo allí allí ahí menospreció a él mismo para servir a otros allí cuando hacemos esto llevamos mucho fruto no seremos sin fruto no tenemos mucho fruto y queremos graduarse de fruto más fruto y mucho fruto allí y voy a hablar más de qué es fruto en 15 días allí allí pero yo creo que tú vas a llevar mucho fruto ya muchos están llevando fruto pero queremos subir ellos siempre quieren más fruto más fruto más fruto allí porque él ama el mundo y tú serás bendecido y otros serán bendecidos pueden ponerse de pie por favor y la pastora tal vez nos da una una invitación aquí hoy muy especial gracias por estar conectado y esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida si quieres dejar a Jesús entrar en tu corazón y conocerlo de manera más personal te invito a que cierres los ojos y repitas esta oración después de mí Dios Todopoderoso en este día vengo a ti confieso que Jesús murió y resucitó por mí gracias por el sacrificio que hiciste y ahora soy hecho hijo tuyo amén felicitaciones por este gran paso de fe que acabas de dar escríbenos a nuestro correo electrónico que aparecerá aquí en pantalla para poder estar en contacto contigo visitándose nuestros servicios a las 9 y 11 de la mañana los domingos y los miércoles a las 6 y 45 de la tarde para estar informado de todo lo que hacemos te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como arroba misión colombia y recuerda eres una bendición y bienvenido a la familia de Dios